¡Qué lindo que es volver a verte, Argentina! ¡Qué lindo que es volver a verte, Selección! ¡Cuánto te extrañaba! Aquí estamos, en este escenario, en este marco imponente, en Río de Janeiro, en esta Copa del Mundo, que hoy empieza para nosotros. Y este primer capítulo, de Brasil 2014, ¡Vamos, Argentina! Esta Copa Argentina es con el alma. ¡Se vendrán los himnos! ¡No falta absolutamente nada para ver a la Argentina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Explota el estadio Maracaná! ¡Hay algo más emocionante que escuchar el himno argentino aquí en Brasil! ¡Y saber que ustedes del otro lado, por la TV pública, están viviendo esta Copa del Mundo! ¡Himno de Bosnia! ¡Suscríbete al canal! 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 Tres defensores centrales, Campañaro, Fede Fernández, Garay, por afuera, Zabaleta y Rojo, Maxi Rodríguez, Mascherano, Di María, Lionel Messi y el Kun Agüero, el equipo de Alejandro Sabela. Así vemos la disposición, Zabaleta y Rojo van a alternar cuando Argentina esté en fase defensiva, van a ser defensores y seguramente se van a desprender para acompañar los avances, los progresos. Aquí está el árbitro Aguilar del Salvador, el saludo de Spajic, capitán de Bosnia con la pulga Messi. Señoras y señores, el rival de la Argentina, así forma, así va Bosnia. Begovic, es el arquero, Mutsa, Vikasic, Spajic, Kolasinac, la línea de cuatro, Besic, Jarovic, los dos mediocampistas centrales, Pjanic, conocido jugador de la Roma, Nisimovic, Lulic y Seco, el compañero del Kun arriba, muy buen futbolista, muy buen futbolista. Va a mover la Argentina. Señoras y señores, arranca la Copa del Mundo para el seleccionado nacional. Aquí está Sabela, el técnico de la Argentina. Toda la suerte del mundo, Alejandro. Va a mover la Argentina. No falta nada para que arranque el Mundial para nuestro seleccionado. Susich, el técnico de Bosnia. Vamos Argentina, vamos selección, vamos que se puede. Va a mover la Argentina. Un marco imponente en el Maracaná. Nada más y nada menos que en el estadio Maracaná es el arranque de la Argentina en esta Copa del Mundo. Señoras y señores, va a mover la Argentina. Qué lindo que es volver a verte. Vamos Argentina. Con el metro en cero, señores, ya está jugando la Argentina frente a Bosnia. Ya arrancó la Copa del Mundo para la Argentina. Mascherano, La Fiera. Aquí va saliendo con la pelota. Rodríguez se entregaba para Garay. Garay. Di María. A presionar por allá iba el jugador número 10, Luísimović. Es talentoso el 10 que tiene Bosnia. Fernández. Campañaro. La Fiera. Campañaro. Fernández. Mascherano. Mascherano. A presionar iba la Campañaro. El que presionaba era Lulic. Ahí la va entregando Fernández. Fernández para Garay. De punta fue el curagüero. Messi está recostado por la brecha. La sigue teniendo la Argentina y espera Bosnia. Ahora sale la presionada de La Fiera que se cae. Se levanta La Fiera. Rodríguez. Rodríguez se entregó para la pulga. Pica Zabaleta. La pulga. Ahí la tiene Messi. Messi para Agüero. Le va a quedar la pelota ahora para el central de Bosnia. Spajic. Que la estaba reventando contra el campo de la Argentina. Mascherano. Rojo. Garay. Fernández. Campañaro. Campañaro. Otra vez ahora para Fernández. Fernández para Garay. Espera Bosnia. A presionar va Pjanic. Señores, se viene Di María. Di María quería combinar con Agüero. El balón se perderá por un costado lateral para la Argentina. Agüero. 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 Lo tocaban abajo. Sí, señor. Había falta contra Agüero. Primer tiro libre que tiene la Argentina. Para la Argentina. Parte de la astucia de Agüero. Sabiendo que tenía al marcador. Allí estira la pierna izquierda. No la derecha. Para llegar antes. Señoras y señores, hay tiro libre para la Argentina. Primera pelota que va a caer en el área de Bosnia. Lo bien que vendría uno rapidito. Lo bien que vendría uno por arriba. Viene el centro. ¡Gol! 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 ¡Argentino, argentino, argentino, argentino! ¿En quién pegó? Creo que en el número 5, Colásinac. No me importa, pero es de Argentina. Lo bien que vendría uno rapidito. Lo bien que vendría uno por arriba. Señoras y señores, Argentina 1. ¿Cómo lo quiero la torre? ¡Bosnia 0! Ahí ganando arriba. Se quedó parado. Se quedó parado pensando que este cabezazo, este, podía ir al arco. Allí, cuidando su marca. Es rojo. Es rojo el que la desvía. Y allí hay una mejor manera de comenzar que con un gol en contra de... Colásinac. No, no había mejor manera. Señoras y señores, Argentina gana 1 a 0. Casi sin querer queriendo, ya está arriba en el resultado. Colásinac en contra para marcar el primer gol de la Argentina. Fernández. Se le derrite, se le derrite el plan a Bosnia. Salió a esperar. Argentina paseaba la pelota, pero ya... ¿Para qué va la pulga? Perdóname. Se viene con la pelota la pulga, la pulga, la pulga, la pulga. Messi. Por afuera está Zabaleta. Gana la Argentina por 1 a 0. Messi. Falta contra el 10 que juega bien en Bosnia. Señores, hay tiro libre. Corresponde al seleccionado de Bosnia. Está ganando la Argentina por 1 a 0. La falta fue contra Mísimović. Juega bien el 10 de Bosnia. Juega bien. Juega por delante de todos los volantes que tiene Bosnia. Que son cuatro. Y de punta Checo. Besic. Mísimović. Zabaleta. Messi. Más Chirano. Ya picó rojo. La tiene Di María. Gana Argentina por 1 a 0. Di María. Arco. Rebotaba la pelota en Pjanic. O la pelota va saliendo. La Argentina la tiene para acá la pulga. Pico Zabaleta. Le quiere pegar la pulga. Ahí va Messi. Besic. Estabilitado Seco. Atención que viene Seco. Galón se pierde por un costado de atrás defensivo para la Argentina. No es el jugador Seco que pueda capitalizar un contraataque. Más de maniobra. Detenerla encima de integrar a los volantes. Espera. Sigue esperando Bosnia. Di María. Pelota larga para que vaya Agüero. Va Agüero. Ganó la posición. El Kun Agüero. Le puso el cuerpo delante del defensor. Le prohibió el anticipo. Y fabricó otra situación Agüero. Me paro la torre. Me paro. Y córner para la Argentina. Le va a pegar esa pelota a la pulga. 1 a 0. Está el partido por arriba. Pelota que rebotó en rojo. Pegó en Colasina y fue el primero. Ahí va Messi. Viene al centro. Pidió el palo. Y la estaba sacando como podía ahora por allá Spajic. Atención con la contra de Bosnia. A marcar va Campanero. Visimovic. Volvía. Garay. Ahí lateral y corresponde a Bosnia. Muy atento la Argentina en este comienzo. A los relevos. A los retrocesos. Spajic. Va saliendo con la pelota a Bosnia. El partido está 1 a 0. Lo gana la Argentina. Vikasic. Seco. La dejaba Seco. Había falta. Lo marca el árbitro. Será tiro libre para Bosnia. Atención que la pelota detenida a su favor también le va a apostar Bosnia. Deberá estar muy atenta la Argentina ante cada pelota que caiga en el área del seleccionado nacional. 1 a 0 está el partido. Lo sacan la línea afuera. Fuera de la línea del área. Pero que no se me quede enganchado nadie por favor. Hay tiro libre para Bosnia. 1 a 0 está ganando la Argentina. Arrancó la Copa del Mundo para el seleccionado nacional. 6 minutos y medio. Viene el centro contra el área. La sacaba como podía el jugador Garay. Ahí tiro de esquina para Bosnia. Eso que marcaste recién Diego. En la línea última. Bien lejos del área en lo que practicaron en el último entrenamiento del viernes. Se durmieron. Jugaron rápido. Se viene Bosnia. Se durmió la Argentina. Viene el centro. La saca Romero. Atención muchachos que jugó rápido Bosnia. Y Argentina durmió en esta pelota parada que tuvo el rival. Misimovic para hacerlo. Una distracción en el equipo argentino. Recién un córner corto. Colasinac para hacerlo. El marcó el gol en contra con el que Argentina está ganando. Pero 1 a 0. Besic recupera la pelota. Agüero. Le va quedando ahora para Spajic. Ahí la tiene el capitán de Bosnia que entrega más atrás todavía. Para que salga con el balón Vicasic. Para que salga con el balón Vicasic. Para que salga con el balón Vicasic. Pjanic. Había falta bien por el árbitro. La falta fue contra el flaco Fernández. Será tiro libre para la Argentina. Cuántas variables que hay en el fútbol. Pero uno podría decir. Van a defender mejor por arriba. Sin embargo, la pellizcó rojo. Quedó inmóvil. El defensor bosnio. Y allí fue la pelota. Un accidente. Un accidente. Garay. Di María. Está ganando la Argentina por 1 a 0. Sale con la pelota la fiera. Messi. Campañero. Garay. Presiona seco. Di María. Se muestra Mascherano. Mascherano. Di María. Sigue Di María. Se va cerrando para hacer la pulga. Viene para Messi. La tiene la pulga. Levanta la cabeza y lo busca a Güero. Prefiere con Mascherano. Mascherano. No me pierda. Ahí la pelota. Mascher se viene con la pelota Bosnia. Jairovic. Recupera. Pero con falta Mascherano. Lo marca el árbitro. Será tiro libre y corresponde a Bosnia. Decíamos. Bosnia no tiene al punta capaz de procurarse espacios. De tirar diagonales contra el último hombre. Porque Checo es un jugador más de maniobra. Entonces recuperan la pelota. Y le puede dar tiempo a Argentina a volver. Le va a pegar Pjanic. La pelota va contra el área. Le buscan a Spajic. El que saltaba para campañar. El balón se perderá para el fondo. Se la saque de arco para la Argentina. Aquí estamos en esta producción de Pjanic. Fútbol para todos. En la TV pública. A lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Viviendo la Copa del Mundo. Y vos del otro lado como siempre. Como en cada uno de los partidos del seleccionado nacional. La Argentina 1, 2 ni a 0. Campañaro. Campañaro. La Fiera. La Fiera. Zabaleta. La Fiera. Zabaleta. Campañaro. Mascherano. Fernández. Estamos llegando a los primeros 10 minutos del encuentro. Di María. Rojo. Di María. Rojo y Zabaleta abren el campo lo más que pueden. Casi pegado a las líneas. Messi. Mascherano. La pulga. La adelantó un poquito Messi. Termina perdiendo la pelota. Recupera ahora para allá Pjanic. Mísimović. La va entregando para que salga el número 5 con la Sinac. Recupera la pelota a Güero. Le tiraron de atrás al Cura Güero. El balancio perderá por un costado lateral para la Argentina. Tres, cuatro apariciones vitales dentro del desarrollo todavía del partido. Pequeños, pequeños detalles que Argentina pudo capitalizar. Se levanta otra vez el público argentino. Aquí viene el estadio Maracaná aquí en Brasil. ¡A Güero! El balón se perderá por un costado lateral para Bosnia. De manos para Cerro está con la Sinac. Que juegan al fútbol de Alemania. Larga la pedía Seco. Lateral largo para que vaya Seco. Lo marcaba Campañero. A Buscarra para allá va el jugador Garay. Argentina uno, Bosnia cero. El arranque de la Copa del Mundo. Más Chirano. Garay. Bosnia sigue esperando. Atrás de la pelota. Atrás de Seco. Y la Argentina la mueve con los tres centrales. La pulga más Chirano. Agüera descarga para Zabaleta. Me gusta Agüera por adentro. Zabaleta. Zabaleta. El balón se perderá para el fondo. Será saque de arco para el seleccionado de Bosnia. Esta es la búsqueda. Tener el máximo lugar posible por dentro para que reciban Di María, Messi, Maxi o Agüero. Pero también ensanchar la cancha con Zabaleta y con Rojo. Spajic. Es impresionante lo que canta el público argentino aquí en Brasil. Pijanich. Parece cualquier estadio de la Argentina. Misimovic. A presionar para Ziba Rojo. La va dominando Besic. Espera para allá la fila Rodríguez. La cambiaron por el costado izquierdo para Kolasinac. Ahí cerquita lo tira Lulic. Se quiere animar Bosnia. Hasta acá llega ahora el jugador Kolasinac. Misimovic. Lo buscaba Aseco. Prefiere tocar para Besic. Sigue con la pelota Misimovic. Pelota está habilitado. Cuidado, está habilitado. Esto vale señoras y señores. Sale Romero. Cuidado, la busca Aseco. Qué desatención fea en el equipo argentino. Fea desatención en la Argentina. Salvó Romero al seleccionado nacional. No leyó el desmarco. Estaba muy atrás Romero. Se anima Bosnia. Este le pega si lo dejan. Falta de más Cherano. Falta de más Che. Tiro libre para Bosnia. Hay que estar muy atentos esta noche. Garra a la Argentina. Pero no hacer hay tiro libre para Bosnia. Por eso es relativo. La cantidad, es relativa a la cantidad de jugadores. Nutrir defensivamente con tres acá puede no servir. Si alguien se queda sobrando o no persiguiendo o no leyendo el desmarque del rival. Romero estaba muy encajado dentro del área chica. Bien, Romero ante Jairovich. El hombre del Galatasaray. El delantero que tiene Bosnia. Por lo general la pelota detenida la maneja Pjanic. Es el que están viendo que juega en la Roma. Tiene ganas de pegarle. Y yo creo que le va a pegar. Va Pjanic para darle. También está para darle un zurdo. Pero para mí va al derecho. Hay tiro libre para Bosnia. Pjanic barrera. El rebote le queda para Pjanic. Pedir una pierna en alto. El balón le quedará ahora otra vez para que vaya a buscarla para Javi Kacic. Se pierde por un costado. Lateral para la Argentina. Hizo rápido lateral rojo para Di María. Si domina Di María, agárralo. Comete falta en ataque Di María. Será tiro libre para Bosnia. ¿Qué dice Isabela, Tití? Isabela le pide a Macherano y también a Di María. Que estén atentos cuando reciben la pelota los bosnios. Que corten en la mitad de la cancha. Que no los dejen venir. Va saliendo con la pelota para Kiora Colasinac. La recupera para Calafira. Le quedaba la pelota para el jugador Zabaleta. Había falta contra Campañaro. Tiro libre corresponde a la Argentina. La Fiera. Macherano. Di María. Rojo. Garay. Fernández. La Fiera Rodríguez acompaña para Calafuiga. Quiere picar a Güero. Messi. Messi. Macherano. Ya empieza a subir rojo para la izquierda. Aquí la pelota la tiene Garay. Zabaleta preparado para proyectarse para la derecha. Cuidado con esos pases a Macherano. Casi la pierde a Macher. Es que a él lo van a presionar. Tímidamente. Iba y no podía Seco. Acá. Acá lo dejan salir a Argentina. Tres contra Seco. Tiene superioridad para mover la pelota e introducirse en el campo de Bosnia, que está pendiente de los quites, pero que no tiene contraataque. La pulga. La pulga, la pulga que está arrancando de muy atrás, se viene con la pelota a Bosnia. Pjanic. Se viene con la pelota a Bosnia, empieza a acomodarse Seco dentro del área, termina en centro para Seco, viene el centro para el once, se prepara para la volea. Y con los gustos llega para allá la fiera. Rojo, hay mano. Hay tiro libre defensivo, corresponde al equipo argentino. Decíamos, Bosnia necesita elaborar. Elaborar el fútbol por la capacidad de su futbolista, por la comprensión del juego que tienen ellos. Entonces, Seco puede ser tal vez el artífice de una maniobra mucho más colectiva. Pero la pérdida para la selección argentina en la mitad de cancha no va a ser castigada por este equipo. No tiene agilidad, no tiene cambio de ritmo para ir y atacar los espacios. Campañero. Más Cherano. Más Cherano. Aquí va saliendo con la pelota Garay. Uno a cero está ganando la Argentina. Gol de Kocirac en contra. Apenas arrancado el encuentro. La fiera. Pica la pulga, está habilitado. Messi habilitado, acompaña a Zabaleta para adentro. Va la pulga, la pulga, la pulga. De frente a Zabaleta, pero termina recuperando la pelota Bosnia. Spahic. Está bueno lo de Maxi, porque Messi vino, atrajo al marcador y le robó la espalda. Sale rojo. Bien por rojo, entregó para Di María. Rojo por izquierda, a ver en qué termina. Ahí la busca rojo. Atrás está Agüero. Pelota para Agüero. Le tapa en el zurdazo. Presiona a Di María. Obligado a sacar a Stavis Pahic. Le quedó para la pulga. Ahí va Messi. 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 Le pasaba a Zabaleta. Lulich. Di María. Di María. La pelota se perderá para el fondo. Marca en línea. Saque de arco para Bosnia. Ahí está. Una vez que se termina la maniobra ofensiva, enseguida hay que prender la luz de la recuperación para transformar un supuesto ataque del rival en uno propio. Pero bien Di María allí prendido. Argentina creo yo que necesita un poco más de Messi en este comienzo. Es obvia la decepción de Zucic. El entrenador Bosnio de encontrarse un desventaja rápidamente. Hay que recordar, Sebastián, que ganó Francia 3 a 0. Que también ganó Suiza 2 a 1. Que son posibles rivales de Argentina en octavos de final. Pjanic. Aquí va recibiendo la pelota Spajic. Vikasic. Espera Di María. Pjanic. Ahí sin falta. A Toraro iba Campaniero. Lulich. Misimovic. Kolasinac. Spajic. Va tocando Bosnia. Pjanic. Vikasic. Gana la Argentina por un acero. Gol marcado en contra por Kolasinac. La pelota le quedará atrás ahora para Vigovic. Iba a presionar por allá la pulga. Cada vez que la tiene Bosnia y toca a los brasileños aquí en el estadio Maracaná grita nole. Pjanic. Salía a presionar Rojo. Quedó a mitad de camino. Cuidado. Ahí sin falta Rojo. Di María. Garay. Saque Velá. Le pido por favor que ahí la saque. No se enoje la torre. Pero ahí pido que la saquen. Se viene con la pelota para acá la pulga. Diagonal de Agüero. Messi. Zabaleta. El balón se perderá por un costado. Quedó golpeado. Zabaleta lateral para la Argentina. Ya de manos para Cerro está Zabaleta. 1 a 0 está el partido. Messi. Zabaleta. La pulga. Campañero. Mascherano. Sigue con Di María. Ahí la tiene Di María. Otra vez para Mascherano. Abierto Messi libre. Parece mentira pero lo dejaron libre. Se viene la pulga, la pulga, la pulga, la pulga, la pulga, la pulga. Le taparon el remate con la zurda. Se la lleva de Prepo y termina recuperando la pelota Bosnia. Tienen distracciones ellos. No cuidan a los receptores y zonas delicadas de la cancha. Es decir, libre. Pues sí, la paró de pecho indeciso por ahora el maestro. La pelota va a ser para la Argentina. Observando todo el técnico del seleccionado nacional, Zabaleta. Lo hacía Zabaleta. Viene para Campañero. Garay. Fernández. A su lado está Campañero. 21 del primer tiempo. Argentina 1, Bosnia 0. Mascherano. Mascherano. Di María. A marcarlo va Pianic. Sigue Di María. Mascherano. Atrás para Garay. Fernández. Ellos se agrupan y están acá. Acá empiezan a morder. Messi. Mascherano. Otra vez ahora para Messi. La quería meter en cortada para Güero. Spahic. Y Vadimaría. Misimovic. Misimovic. Besic. Colasinac. 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 A esperar más Chirano. Avanzan también lentamente. Buscando que los jugadores vayan acoplándose. Por eso decíamos los robos para Argentina. Sobre todo en la mitad de la cancha. En adelante no van a ser penalizados. No van a ser penalizados. Pianic. Spahic. Pianic. Ahí la tiene el 8. Buena pelota a espalda de Campaniaro. El balón se pierde por el fondo. Se la saque de arco para la Argentina. Hay algo que le preocupa a Sabela. Se fue al bando a hablar con Camino. Quiere que cuando Messi reciba la pelota. Se acerquen sus compañeros para tener con quien descargar. Ahí está el gol de la Argentina. En contra Colasinac. Cuando esto recién arrancaba. La había desviado Marcos Rojo. La Fiera Rodríguez. Argentina 1. Bosnia 0. A lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Por la TV Pública. En esta producción de fútbol para todos. Viviendo este primer partido de la Argentina en la Copa del Mundo. Y usted del otro lado. Soñando con nosotros en esta Copa del Mundo. Mascherano. Zabaleta. Zabaleta. A Zabaleta. Salía Spahic. Y de falta Zabaleta. La pelota le va a quedar para Begovic. Spahic. Agüero que casi la roba. La pellizcó Agüero. Quedó para Mascherano. Pica la fiera Rodríguez. Vino para Agüero. No la pudo dominar. Le queda la pelota ahora para Begovic. Está dolorido Zabaleta. Ellos arriesgan atrás. Salen jugando. Lo intentan. Argentina tiene que buscar forzar a uno en el error. A veces se equivocan solos. Bessic. Spahic. Spahic. VIVIENDO QUE LA SINAC POR IZQUIERDA, LO BUSCAN A SECO, LA PARABA A SECO, CUIDADO QUE ÉSTE LE PEGA, FERNÁNDEZ, A SECO LE TENGO TERROR, PIANICH, A MARCAR POR ALLÁ VA ROJO, QUE PENA QUE VA CON FALTA, ESTAS SON LAS INFRACCIONES QUE DUELEN, HAY TIRO LIBRE PARA BOSNIA, Y VA A SER AMONESTADO ROJO. EL PRIMERO EN ARGENTINA, MARCO ROJO. EL PRIMERO DE LA ARGENTINA, DEBE ESTAR MUY ATENTO EL SELECCIONADO VA A CAER LA PELOTA, Y SE LE ENTREGÓ, FUE AL BULTO, TAL VEZ, PENSANDO QUE PODÍA SACAR UN CENTRO, DIRECTAMENTE A FAULEARLO. HAY TIRO LIBRE PARA BOSNIA, TRATA DE SALIR LA ARGENTINA, DEBE ESTAR MUY ATENTO EL SELECCIONADO NACIONAL, ANTE CADA LA PELOTA DETENIDA DE BOSNIA, VA A CAER LA PELOTA CERCA DEL ÁREA, SALE POR LO MENOS HASTA LA ALTURA DE LA BARRERA LA ARGENTINA, HAY QUE ESTAR MUY ATENTOS, LA PELOTA VA A CAER CERCA DEL ÁREA, EL PARTIDO ESTÁ 1 A 0, 25 DE PRIMER TIEMPO. MÁS CHERANO LE GRITA A ZABALETA QUE SALGA, PERO SALGA MIRANDO, VIENE EL CENTRO CONTRA LARIA, SÁQUELA POR EL AMOR DE DIOS. COMPLETABA AHORA HUERO, OTRO CENTRO QUE VIENE CONTRA LARIA, REBOTABA LA PELOTA ANDI MARÍA, LATERAL PARA BOSNIA, BOSNIA, SE VA ANIMANDO BOSNIA 1 A 0, ESTAR EN CUENTRO, MARCA POR ALLÁ ROJO, JUGA BIEN EL 10, NO HAY FALTA, ES PARA NADA, BIEN POR MASCHERANO, BIEN POR MASCHERANO, BUEN QUITE, AHÍ LA TIENE MASCHERANO, AHORA LA ENTREGAMADO SE VIENE BOSNIA, PREPARADO SECO PARA PEGARLE, SECO, SIGUE SECO, LA MARCA GARAY, ES PROLIJO SECO, SE VA ANIMANDO BOSNIA, TENEMOS 26 MINUTOS, PRIMER TIEMPO ARGENTINA 1, BOSNIA 0, TERMINA EN CENTRO, ESTÁ ENTRANDO EL 11, PERO EL SEGUNDO PALO VIENE EL CENTRO. UF, NO ES UN BUEN PARTIDO ARGENTINO HASTA EL MOMENTO, LA PRODUCCIÓN DE JUGADAS DE GOL, NO CREO QUE FALTE, PERO LE CUESTA RECUPERAR LA PELOTA, LA CIRCULA BOSNIA, DE PRONTO RESIGNA EL PROTAGONISMO, SE DEFIENDE, Y NO SIEMPRE SINCRONIZADAMENTE. CLARO, EL INTENTO ES BUSCARLO A MESI, O A DI MARÍA, QUE ROMPA, A GUERO, Y TRATAR DE ATRAVESAR EL CAMPO LO MÁS RÁPIDO POSIBLE. MESI, PIERDE LA PULGA, PIANICH, BESIC, AHÍ LA TIENE BESIC, LULICH, SACA AL CENTRO, LA SACA DE CAVISA FERNÁNDEZ, MESI, ATRÁS VIENE PARA CAMPAÑERO, ZABALETA, CAMPAÑERO. QUE LA CAMBIEN TODA PIDE SAVELA. CAMPAÑERO, MÁS CHERANO, 27 MINUTOS, PRIMER TIEMPO, ARGENTINA 1, BOZMI A 0, DI MARÍA, MÁS CHERANO. MUY PARADO, LOS QUE ESTÁN DEL INTERIOR, MESI, DI MARÍA, MAXI, NO, NO RECIBEN LA PULOTA CON FRECUENCIA, ENTONCES, ACÁ, LA ADMINISTRAN LOS CENTRALES, PERO PUESTA AQUÍ, PUESTA AQUÍ PENETRAR EN EL ENTRAMADO DEFENSIVO DEL RIVAL. CAMPAÑERO, ZABALETA, LE DIERON FEO DE ATRÁS A RODRIGUEZ, DEJA SEGUIR EL ÁRBITRO. MÁS CHERANO, MESI, AQUÍ VA CON LA PELOTA LA PULGA, YA LE PICÓ ZABALETA, AHÍ UN POCO LARGA, UN POCO LARGA, CREO QUE PICÓ UN SEGUNDO TARDE ZABALETA, SERÁ LATERAL PARA BOZMIA. TENÍA NO SE CONECTÓ CON EL PARTIDO MESI, EN PEQUEÑAS COSAS, PASES LARGOS, NO LA DETERMINACIÓN PARA ENCARAR, LA DETERMINACIÓN, CON RABIA, CON DECISIÓN. VA A PRESIONAR DIMARÍA, ATRÁS VIENE LA PELOTA, AHORA PARA VIKASICH, ALGUNA HAY QUE RECUPERAR AHÍ, FALTA DE AGUERO, MARCA EL ÁRBITRO. VESIC, PELOTA PARA ZECO, LA SACABA FERNÁNDEZ LATERAL, Y CORRESPONDE A BOZMIA. BIEN FERNÁNDEZ, PORQUE MIRO LO QUE PASABA A SU ESPALDA, VIVO QUE EL CHECO PICABA POR ADELANTE DE CAMPAÑARO. MIXIMOVIC, A MARCAR VADÍ MARÍA. MIXIMOVIC, ATENCIÓN QUE VIENE EL CENTRO, OPSAI, 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 OPSAI. LO DESESPERADO QUE ESTÁN LOS BRASILENOS, PARA ACÁ HAY UN GOL DE BOZMIA. HAY TIRO LIBRE PARA LA ARGENTINA. AQUÍ, VEMOS COMO LO ESTÁN TOMANDO, YA VAN DANDO PASOS PARA ADELANTE, Y ESTABAN EN OXAL. MUY POR NADA, POR NADA, PERO ES MUY POQUITITO QUE ESTABAN EN OXAL. MÁS CHERANO, GARAI, ESTAMOS LLEGANDO A LOS 30 MINUTOS, PRIMER TIEMPO, ARGENTINA 1, VOZ MI A CERO. MÁS CHERANO, ES EL ARRANQUE DE LA COPA DEL MUNDO, ESTÁS VIVIENDO POR LA TELEPUBLICA EN ESTA PRODUCCIÓN DE FÚTOL PARA TODOS EN TODA LA REPUBLICA ARGENTINA, A LO LARGO Y A LO ANCHO DE NUESTRO PAÍS. EXPLOTA A TRAVÉS EL MARACANÁ, CON EL GRITO DE VAMOS VAMOS ARGENTINA. LA FIERA, FERNÁNDEZ, GARAI, DIMARÍA, DIMARÍA, ROJO, ROJO, DIMARÍA. LE VA A QUEDAR LA PEROTA AL ARQUERO, BEGOVICH. BUEN ANTICIPO DE BASCHERANO, AQUÍ LA PUBLIA. ARGENTINA QUIERO EL SEGUNDO, VA LA FIERA, BOMBA. SAQUE DE ARCO. LA FIERA, BOMBA. LOS JUGADORES SE EQUIVOSCAN. SOBRE TODO EN ACCIONES, QUE LO PUEDEN PERJUDICAR SERIAMENTE. LOS JUGADORES SE COMPENETREN UN POCO MÁS. MESI TENGA MÁS DETERMINACIÓN PARA ENCARAR. MÁS DETERMINACIÓN. MÁS DETERMINACIÓN. MÁS DETERMINACIÓN. MÁS DETERMINACIÓN. LA ARQUEROS REBOTE. ANDABA CON GANA DE DARLE MACHERANO, REBOTE. Y EL ARQUERO HA LLEGADO DE LA ARGENTINA, SECO, ES UN ROPERO SECO, DIEGO. SÍ, PERO LO DEJA MUY HUÉRFANO ARRIBA, ENTONCES ARGENTINA SE LO SIMPLIFICA PORQUE UNO LO TOMA, OTRO SOBRA Y LISTO, EN JUGADAS RÁPIDAS NO VA A SORPRENDER, LE DIJIMOS DEL ARRANTE, AQUÍ FUE TOMANDO UN CIERTO EFECTO, EL ARQUERO PERCIBIÓ QUE NO LA PODÍA AGARRAR Y POR MÁS QUE VAYA EN POSICIÓN CENTRAL, LA DESPEJÓ. MÁS CHERANO, CAMPAÑERO, ZABALETA, POR LA LÍNEA, VA LA FIERA, SI LA CAMBIA HASTA AGUERO. DE MANOS VA A REPONER LA ARGENTINA. Y LOS GRITOS DE SAVERA SON PARA QUE EN ESE SECTOR AGILICEN EL JUEGO, QUE TOQUEN MÁS RÁPIDO. HAY QUE MOVERSE, HAY MUCHOS JUGADORES PARADOS CUANDO LA ARGENTINA TIENE LA PELOTA. HAY UNA AMENAZA MUY CLARA, LOS DESMARQUES DE ZABALETA Y DE ROJO. ESTÁN SIEMPRE PENDIENTES DE TIRAR LAS DIAGONALES, DE GANAR LAS ESPALDAS. SE PUEDE SER MUY ÚTIL PARA LA ARGENTINA. LARGA PARA QUE LA PEINE EL ONCE. LA PARA CON EL PECHO SECO, SE VA A APOYAR HACIA ATRÁS AHORA PARA BESIC. VIKASIC, POR ADENTRO VA ACOMPAÑANDO A MISIMOVIC. JAIROVIC, AHÍ LA TIENE JAIROVIC. SACÓ EL CENTRO MISIMOVIC, DEJÓ PASAR PARA SECO, FERNÁNDEZ QUE ANTICIPA, LE VA A PEGAR EL ONCE. SE LE PEGA SECO A COLOCAR. LE QUEDÓ MUY CERQUITA DEL PIE ESQUIERDO, NO TUVO RECORRIDO. PERO PONE BIEN EL CUERPO, IMPONE EL CUERPO. AHÍ UN TOQUE LIGERO PARA QUEDAR DE FRENTE, GIRAR RÁPIDO. NO ESTÁ JUGANDO UN BUEN PARTIDO LA SELECCIÓN ARGENTINA, PERO DEJA LA SENSACÓN QUE APRIETE, EL ACELEADOR SE ENCHUFE EN 2 ó 3 JUGADORES, EL ESTILO DEL PARTIDO VA A CAMBIAR. BUENO QUE ACELERE ENTONCES DIGO, 33 EL PARTIDO ESTÁ UN A CERO. LLEGÓ A LA MANCHESTER CITY, 26 GOLES EN 48 PARTIDOS. MÁS CHERANO, LA FIERA, CAMPAÑERO, LA FIERA, FERNÁNDEZ, GARAI. EMPIEZA A SUBIR ROJO POR IZQUIERDA, ATRÁS SE TIRÓ DI MARÍA. LOS OTROS, LOS OTROS, LOS OTROS, LOS OTROS. LOS OTROS, LOS OTROS, LOS OTROS, LOS OTROS, LOS OTROS. LOS OTROS, LOS OTROS, LOS OTROS, LOS OTROS. LOS OTROS, LOS OTROS, LOS OTROS, LOS OTROS, LOS OTROS. Y ADULA BAIR ARRASTRÁNDOSE HACIA ATÁS. SE ENOJA SABELA CON ROJO PORQUE ES LA SEGUNDA VEZ QUE JAIROVICH LE GANA A LA ESPALDA Y RECIBE SOLO. Le pega largo Romero Pelotazo largo para que vaya a buscar al Kun Agüero Creo que sin querer Lo golpeó el jugador de Bosnia Terminaron los dos golpeados Ahí está el Kun Agüero Se detiene el juego 36 minutos, primer tiempo Dolorido el Kun Agüero Chocó con Vikasic El partido está 1 a 0 para la Argentina En la organización futbolística Hay un par de detalles para ajustar Primero, más Participación, actividad En los receptores por dentro Explotar en todo caso Si no aparecen mejor a Zabaleta y a Rojo Para profundizar por allí Y percibir Cuál puede ser el modo de llegar A pesar que Messi o Agüero Estén encerrados O no estén interviniendo Porque la Argentina remolca la pelota Con los centrales Pero no encuentra fluidez No encuentra fluidez Aquí estamos observando la imagen Con esta cámara exclusiva Que tenemos en esta producción de fútbol Para todos en la TV pública Viviendo a lo largo y a lo ancho De la República Argentina El partido lo está ganando la Argentina Frente a Bosnia por 1 a 0 Pero todavía no ha logrado Como marca la torre El funcionamiento que uno quiere El seleccionado nacional Ya está bien Agüero Para ingresar cuando lo dejen Y entramos a jugar los últimos 8 minutos Del primer tiempo Colasinac Misimovic Misimovic Colasinac Campañaro La pelota será para la Argentina Un dato de color Sebastián Bosnia está concentrado en Guarullá Muy cerquita de San Pablo Cuando llegó acá arriba de Janeiro Al hotel La Barra de Tuyuca Encontró a Diego Maradona Hospedado en el mismo hotel Obviamente los 23 Le pidieron foto Al ex Número 10 Argentino La Fiera Mascherano Abierto está Garay Aquí estamos junto a Diego Fernando La Torre En los comentarios Titi Fernández Y Mario Cordo En esta presentación De Argentina 1 Bosnia 0 Agüero Va a tratar de sacar Una contra Bosnia Es imprescindible La puerta de la mesa Garay Di María Messi quedó recostado Ahora sobre el sector derecho Casi como un puntero derecho Mascherano Campañaro Campañaro Messi Le va a pasar Zabaleta La tiene para acá la pulga Messi Sigue Messi Di María libre Mascherano Di María Otra vez ahora para Messi La pulga Parado está rojo Mascherano La Fiera Libre Zabaleta Campañaro Aquí Zabaleta La Fiera Agüero fue al área Rodríguez El lateral va a ser para Bosnia Intenta ser ordenado para defender Bosnia Cuando la tiene la Argentina Aún cometiendo Algunos errores Muchas veces El rival de la Argentina Esta noche Seco Aquí la va recibiendo Pjanic Besic Últimos cinco minutos Del primer tiempo Colasinac Spajic Muerde Mascherano No pudo Di María Pjanic Esto termina en centro De aquí Bien atentos Porque termina en centro A marcar Barrojo Lo van a tirar para Seco Primero el enganche A marcar Mascherano Señoras y señores Hay tiro de esquina Corresponde a Bosnia Cuesta recupera la pelota Argentina Encima Bosnia Cuando puede salir bien del fondo Tiene un buen sentido colectivo Y avanza Y avanzan juntos Hay corner para Bosnia 40 minutos Primer tiempo Bien en el centro Contra el área Cabezazo de Romero Romero Cuando cabeceaba Lulic Otra buena intervención Del arquero argentino Estupendo Estupendo Lo normal que estaba en la zona Que era Campañaro Y atacó la pelota Como hay que hacer en el área Atacarla Atentos Argentina Atentos Corner para Bosnia Viene el centro Contra el área Otra vez lo van a tirar Atento Argentina Misimovic Saca el centro De cabeza Devolvía para allá Campañaro Y este se anima Le va a pegar de acá 40 metros Ahí viene el disparo Romero Ahí le atrapa El arquero argentino Está inmóvil Pensamos que el gol Iba a ser Un gran beneficio Y a partir de allí Nacía otro partido Sin embargo no No fue así Va saliendo con la pelota Para aquí Campañaro La tiene Zabaleta Zabaleta Para el flaco Fernández 1 a 0 Está el partido Concido con la torre El gol no lo liberó A la Argentina Me asustó al rival Garay Agüero Lateral defensivo Corresponde al seleccionado De Bosnia Podemos decir a esta altura Que la Argentina Está jugando mal A presionar por allá Va el Kun Agüero La pelota La tiene Bosnia Entraremos a jugar Los últimos Tres minutos De este primer tiempo Pjanic Le ganaba en la espalda Rojo Cuidado Cortó con lo justo Garay Garay para más Cherano Abierto está Zabaleta Aquí se viene Con la pelota Zabaleta La fiera Campañaro Campañaro Rodríguez Campañaro Campañaro De mi vida La pelota que perdió La Argentina En la salida No está cómoda La Argentina Se viene Bosnia Qué lío Se armó Argentina En esta Lulic Atrás viene la pelota Para el 5 Con la Sinac Le quiere pegar Pjanic El que le pegaba Malga Bessic Será pelota Para la Argentina A esta altura Perdóname La torre Pero lo mejor Que nos puede pasar Es que termina El primer tiempo Y decir que se llama Bosnia Pero Está inmóvil Está quieto el equipo Para recibir la pelota Campañaro De pronto No es que Quiera ir a la aventura Es que no encuentra Nadie para darle la pelota Que no te extrañe Que en el segundo tiempo O Pérez Viglia O Ricky Álvarez Uno de estos tres Entra en la Argentina Hay falta contra Zabaleta Tiro libre Para la Argentina Ahí estaba la falta Contra Zabaleta Entramos a jugar Los últimos dos minutos De este primer tiempo En esta producción De fútbol Para todos En la TV pública A lo largo Y a lo ancho De la República Argentina En cada barrio En cada pueblo En cada ciudad Viviendo el Mundial Con esta victoria Ajustada Por ahora Uno a cero El gol Por la Zinac En contra A los tres minutos Pelota para Rojo Que si domina Puede ser buena La para Rojo Le mete golea Y le va a quedar Ahora para Vigovic Puede explotar Argentina Aunque esté jugando mal Aunque no encuentre Pasos interiores Rojo y Zabaleta Van afuera Y no lo marcan No lo corren Vigasic Pjanic A su lado Está Spajic Besic A marcar Va Zabaleta Lulich Mascherano Lulich Rodríguez Mascherano Se le adelanta Di María La Fiera Impreciso La Argentina Ahora Seco Besic Aquí se viene Con la pelota Bosnia Colasinac Mascherano Mascherano Di María Bien para el Fideo Arranca Di María Libre Messi Libre Messi Libre Messi Acaba con la pelota La pulga Le va a pasar Zabaleta Una de las últimas Mundo de primer tiempo Mundo de primer tiempo Messi Sigue Messi 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 La tiraba con la derecha Y va saliendo con la pelota de Kasich No pudo recostar con la zurda Cuando Messi se convenza En este partido Que es Messi Y va a ser un desparramo así Un minuto más Seco Amonestados en la Argentina Miguel Fernández Únicamente Marcos Rojo En Bosnia Mario Cordo No vieron amarillas Iremos hasta los 46 de este primer tiempo Aquí en el estadio Maracaná está ganando la Argentina Pero no se va frente a Bosnia Más Tirano La Fiera Fernández Más Tirano Abierto por derecha Campañero Garay Ya va subiendo Marcos Rojo por izquierda Garay 30 segundos Más Tirano Garay Abierto Campañero El que la tiene es Romero Más Tirano Más Tirano Pelota larga para Rojo Vaya abuelo al área Es la última al primer tiempo Vaya Kun Vaya Kun al área Rojo Di María 10 segundos Di María Impreciso Di María Estamos en tiempo cumplido Ahí la tiene seco 46 hermanos Dio uno Se viene con la pelota Bosnia Jairovich Iba Campañero Yo tengo tiempo cumplido De primer tiempo El árbitro marca final De la primera parte Está ganando la Argentina 1 a 0 Gol en contra De este hombre Hacemos una pausa Y ya regresamos Por ahora La Argentina En este arranque De la Copa del Mundo Está arriba en el marcador Por 1 a 0 Ya regresamos Bien señoras y señores Nos vamos a Tucumán Ángela Lerena Cómo están viviendo El partido Y esta victoria De la Argentina Por ahora 1 a 0 Se vendrá la Argentina Para el segundo tiempo Se vendrá la Argentina Para los segundos 45 minutos Lo veo A Gago Lo veo a Gago Por lo menos Sin el buzo Como si en la Argentina Se vendría alguna modificación Es una de las alternativas Y está el Pipa También sin el buzo Y si Era una de las posibilidades Gago O Biglia también Daría la sensación Que la Fira Rodríguez Estaría saliendo Del equipo Al menos lo que estamos Observando aquí Ya seguramente Mucho más tranquilo Nuestro comparido Miguel Fernández A ver Ahí se vendrá la Argentina Para el segundo tiempo Me pareció ver Que viene Gago Sí señor Y el Pipa Higuaín Muchos contaban hoy Que Higuaín Podría ser jugador Del Barcelona En la próxima temporada Efectivamente Se vendrán dos cambios En la Argentina Creo que no está La Fira Rodríguez Y Campañaro Me parece que es el otro Puede ser Tiene usted razón Y el otro es Campañaro Gago Y el Pipita Higuaín A la cancha Se fueron La Fira Rodríguez Y Campañaro Cuatro en el fondo Lo que venían planeando Lo que venían practicando En la Argentina Antes de llegar a Brasil Un poco lo que venía Marcando la torre Y sí Hacer estos cambios Cuando el equipo va ganando O sea Percibió el déficit En la Argentina Ahí está el Pipa Higuaín Entonces Y acá se viene Fernando Gago Señoras y señores Cronómetro en cero Estamos viviendo Ya la segunda parte El segundo tiempo Argentina a uno Bosnia a cero Arrancó ya el segundo tiempo Con dos modificaciones En el equipo argentino Los mismos son Sembonia No hay cambios en Bosnia Para esta segunda parte Uno a cero Está ganando la Argentina Jairovich Aquí va dominando La pelota Jairovich A marcar para acá Viene Rojo Se va con la pelota Solo al córner Rojo es el único Amorestado Que tiene la Argentina Hacer la tiro de esquina Para Bosnia Hay córner Para Bosnia Arrancó ya El segundo tiempo La segunda parte Con el ingreso De Gago Y el Pipa Higuaín En el equipo nacional Le pegará esa pelota Pianich Hay córner Para Bosnia Viene al centro De Pianich La sacaron Fuera del área Y este le mete Bomba Que no se desvíe La pelota Rebotaba Van Fernández Volvía del OPSA Y maestro Sí señor Bien pero en línea Será tiro libre Para la Argentina Bueno Cuatro en el fondo Zabalete y Rojo Como laterales Ahora Dos centrales Esquema clásico De Argentina Con Higuaín En cancha Tres delanteros Messi un poquito Más retrasado Y Gago Yo creo Como puente Para hacer esto Para conectar Al equipo Gago Garay Este Diego Fue el equipo Que practicó El segundo día Que llegó a Brasil El primero Había practicado Con la vez Y en el segundo Apareció Higuaín Más Cherano Aquí va la pelota Para Fernando Gago Zabaleta Zabaleta Gago Zabaleta A mitad de camino Zabaleta Ahora saca La contra Bosnia Se le fue Sí señor Se le escapó La pelota Al lateral izquierdo Colacinac Será lateral Para la Argentina Ya estamos viviendo La segunda parte De Argentina 1 Bosnia 0 Zabaleta El Pipa Zabaleta Messi Sigue Messi Pjanic Que volvía El Pipa Que presiona La revienta Para Jaspahic Lateral ofensivo Para la Argentina De manos De manos va a reponer La Argentina La Argentina En este segundo tiempo Con el partido 1 a 0 Ya para cerro Lo marca Rojo Lo marca Rojo Ahí lateral Otra vez Ahora para Bosnia Misimovic Sigue Misimovic Seco Hay la falta La falta de Fernández Ahora lo pone a Bosnia El Pipa El Pipa Tiene un récord En el mundiales Extraordinario Cuatro jugados Cuatro goles Lateral Lateral que va a ser Bosnia Ya para cerro Por el costado izquierdo Está Colasinac Aquí estamos En el estadio Maracaná Argentina 1 Bosnia 0 De manos Para cerro Colasinac Que en contra Marcó el único gol Del partido Seco Se multiplica Di María Para presionar Espera Para acá Rojo Firme en la marca Rojo Le quedó para Pjanic Este tocó para Seco Ahí la domina Seco Tiene más espacio Bosnia Ahora para jugar En la mitad de la cancha Impreciso Por suerte Seco En esta Será lateral defensiva Para la Argentina Tiene más espacio Porque Los tres del medio Tanto Gago Como Di María Tienen que rodear Necesariamente A Mascherano Y los cuatro del fondo Están allí Respaldando a los mediocampistas Necesita la colaboración De los puntas Porque el fútbol Para recuperar la pelota Tiene que tener A los once futbolistas Solidarios Para reducir espacios Para promover errores Para recuperar arriba Para achicar las líneas Ahí lateral Para Bosnia Estamos en seis minutos En el segundo tiempo 1 a 0 Está el partido La domina Pjanic La metía Pjanic Jairovic Fernández Sáquela 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 Rojito Sáquela Uy no La sacó De Rabona Casi me muero Casi me desmayo Mirá Romero Lo que le dice Por ahí se tiene más fe Así que con la derecha Se viene con la pelota Ahora Bosnia Atención Con el centro Marca para allá Zabaleta Casi me desmayo La torre Ahí falta En ataque El árbitro lo cobra Será tiro libre Para la Argentina Bosnia No Le va a pegar a esa pelota Romero Que le dijo De todo a rojo 1 a 0 Está el partido Todavía no nombré a Messi En este segundo tiempo Pelota larga Para que vaya Agüero Aquí se viene La pulga La pulga Para Agüero No podía El Pipa Termina recuperando La pelota Pianic Baja Agüero Misimovic Marca Mascherano La pelota Va a ser Para Bosnia Es el segundo tiempo Y le cuesta Agarrar a la Argentina Misimovic Fernández Fernández Gago La compañía La compañía ahora De Higuaín y Agüero Augura también Alguna jugada de gol Fernández Fernández Gago Y la tiene por aquí Romero Y está llegando Lo pasan A la Argentina En la mitad De la cancha Se meten Entre la defensa Pueden decidir Messi Vamos Pulga Vamos Engánchase Pulga Gago Mascherano Di María Messi Di María Gago 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 Vamos Argentina Gago Messi Messi Vamos Argentina Ay le quiso dar la comba Agüero Atrás la caída Di María Pero por lo menos La Argentina Llegó con juego Asociado Hasta el área De Bosnia Así si me gusta Será saque De arco Muy bien Gago Cómo juntó Las piezas Junto con Di María Entre los dos Pases interiores Messi Que aparece allí Liberado Porque hay fluidez Porque hay agilidad En el trato De la pelota Y allí Argentina Puede finalizar Mejor Esto es lo que hay que hacer Para esto ingresó Gago Le pegaba esa pelota A Begovic A buscar Ahí va a Garay Le va a quedar Para Fernández Que ya despeja De cabeza Para que vaya A buscar a Gago Fernando Gago Javier Mascherano Fernando Gago La saca Limpia Para la pulga Acelere Argentina Acelere Quiero el segundo Argentina Abierta está Di María La tiene para acá La pulga Ahí va Messi Messi para el Fideo Di María El Pipa en el área Viene del centro Y ahora sí Me empieza a gustar Ahí lateral En ataque Para la Argentina Mucho más reconocible Esta Argentina Por lo menos En su faceta ofensiva Mascherano Di María Mascherano Mascherano Taco para Rojo Centro para el Pipa De cabeza La sacaba Volviendo Para allá Con la Sinac Y ahora hay que volver Jairovic Rojo está molestado Misimovic Presiona Di María Todavía en el 10 Rojo Atrás viene para Romero Romero entregará la pelota O para Fernández O para Zabaleta Antes para Fernández Perdón Pollo Como decía Diego Juega bien en el 10 Inferiores en Bayern Múnich Nacido en Alemania De padres bosnios Él decidió jugar Para esta selección Gago Messi Gago Otra vez ahora Con la pulga Y este otra vez Con Gago Otra vez Se levanta El público argentino La tiene Gonzalo Gonzalo Siguaín Este es Agüero Gira Ahí la tiene Agüero 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 Se le fue un poco larga Será saque de arco Para Bosnia Pero bien Bien porque Gago A diferencia del primer tiempo Empieza A darle complicidad A los jugadores de arriba Tocan Se empiezan a encontrar Cosa que no sucedió En el primer tiempo Le va a pegar A esa pelota Végovic La imagen de Zabal Al técnico argentino El partido Señoras y señores Lo gana la Argentina Por 1 a 0 Estamos viviendo La copa del mundo Garay Végovic Colasinac Besic Colasinac Presiona Gago Por adentro Va acompañando Pjanic Acá es donde decimos Que los delanteros No pueden mirar Tienen que participar Tienen que volver Zico Jairovic Jairovic Por el amor de Dios Qué desatención Entre el arquero Y Fernández Se ubica aquí Este zurdo Que le pega bien Será lateral Para Bosnia Lateral Que hicieron Rápido No se me duerma Rojo Pjanic Rebotaba la pelota En Zabaleta La pelota Valcóre Era Mascherano El que la mandaba Será tiro de esquina Para Bosnia Se levantan Los argentinos Desatención Recién Entre Romero Y Fernández Corner Para Bosnia Atención Que le va a pegar La pelota Pjanic Bien al centro Si pasa Cuidado Que está al 10 La dominó Misimovic A marcar Por allá Y va Mascherano No puede meter En el centro El segundo palo Saque de arco Qué manera de sufrir La torre Y es el primer partido Es la segunda vez Que sucede Argentina Deja un solo Juega en el rebote Y ellos dejan dos Entonces Este hombre Muy buen futbolista Talentoso Recibe libre En un corner En contra Messi Aquí va con la pelota La pulga Va pasando Gago Gago Messi Di María Messi Casi la pellizca Casi se la lleva La pulga Le va a quedar La pelota Para Begovic Entrando de atrás Messi No solo recibe El pase de Gago Ágil Que Hace que Messi reciba Libre Sino también Tiene dos Jugadores arriba Para triangular Para tirar paredes Muiza Vikasic Pjanic Muiza Aquí va recibiendo La pelota Ahora el jugador Vikasic El partido Lo sigue ganando La Argentina Por 1 a 0 Presiona Al Kun Agüero De cabeza La ganaba Garay Di María Más Tirano Gago Exigido Pero llegó Gago Pivotea Viene el Pipa El Pipa Para Zabaleta Zabaleta Para el Pipa Y vamos Argentina Di María Libre Por izquierda A ver si la ves Pipa Sigue el Pipa El Pipa Para la pulga Ahí va Messi Messi Falló el pase Para Di María Para adentro El pase Era adentro El pase No hacia afuera Pero está enchufado Para se la regalaron A Messi A ver se la regalaron A la pulga Libre Di María Messi 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 Agüero libre Agüero 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 Mira el centro El arquero El arquero Se queda con la pelota Y ahora se viene la contra Y ahora se arma el partido En este segundo tiempo Jairovic Jairovic La mete el sur De la sacaba Garay Colabora Agüero En la mitad de la cancha Pero se viene libre Bosnia Libre Pjanic El número 8 Disparo de lejos Al saque de arco Para la Argentina Hay otra corriente Futbolística Otra aceleración Gago le dio Más agilidad Incluso creo que Creo que Mentalmente El equipo está mejor predispuesto Se siente más cómodo Jugando así Todo muy lindo Pero quiero el segundo La torre Quiero el segundo Diego Está cerca Por lo menos Más cerca Que en el primer tiempo La torre Diego Gambetta ¿Cómo le digo? Más Cherano Desea un gol a la Argentina Ahí va saliendo Con la pelota Más Cherano El partido Está 1 a 0 Aquí arranca Con la pelota La pulga Dejó pasar Dejó pasar para Zabaleta En el área Ya está el Pipa Atrás lo tienen a Gago Conecta con Gago Y este con Messi Libre Zabaleta Si no ve la pulga Messi Di María No la pudo dominar El Fideo Le queda la pelota Ahora para la contra De Bosnia Y Bosnia Se prepara para la contra Y Argentina Tiene que aguantarlo Y no me gusta El 20 Espalda de Rojo Si lo ven Está libre Jairovic Offside de Seco Tiro libre Para la Argentina Está habilitado Pero le cuesta también A Bosnia El cambio de ritmo Cuando encuentra Lugares Algunos de los jugadores Encuentran algún lugar Libre Porque es un equipo Hecho para Para elaborar Gago Más Cherano Di María Messi Gago Messi Messi Agüero Falta contra Agüero Y para mí Tiene que mostrar La tarjeta Maestro Si señor Hay tiro libre Para la Argentina Hay una otra frascura En el equipo Esto es Muy evidente Incluso es una cuestión De contagio Hay más contagio Porque hay afinidad creativa Porque a Messi Le debe gustar Que alguien le Entregue la pelota Firme Como lo hace Gago Aparece entre líneas Se activan los dos delanteros El equipo está mejor El primer amonestado De Bosnia Spagic El capitán Hay tiro libre Hay tiro libre Para la Argentina 1 a 0 Está el partido Vamos Argentina Vamos selección Es lejos para el arco Pero Diría que muy lejos Pero acomoda La pelota La pulga También está Di María El partido Está 1 a 0 El arranque De la copa Del mundo Para el seleccionado Nacional Partido Que estás viviendo En esta producción De fútbol Para todos En la TV pública A lo largo Y a lo ancho Del país Y yo que quiero El segundo Acomoda La pelota Messi Para darle No deja nadie Para la contra Bosnia Es más Los 11 de Bosnia Están dentro De su área Messi para el tiro libre La pelota Se va lejos Se la saca De arco Para Bosnia Le va a pegar A esa pelota Begovich Mientras esperaban Para ejecutar El tiro libre Higuaín habló Con Gago Y con el Kun Agüero Es así La señal Con las manos Como que Toquemos más rápido Había falta De seco Contra Fernández Tiro libre Para la Argentina Aquí va saliendo Con la pelota Mascherano Di María Di María Mascherano Gago Pipa Messi Messi El Pipa Está habilitado El Pipa La pulga La pulga Pegales 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 Cantalo 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 Argentino 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 Vení Ahora ya Bessonino Junto Vamos Argentina Que se puede Que lindo que es volver a verte Pulga Ahora si te reconozco Ahora si sos Messi Ahora si estoy mas tranquilo Ahora si Argentina 2-2-0 Maracaná Messi Tiene que ser un gol Decíamos que lindo cuando Messi te mete la pelota En el hondo ahí Que lindo cuando arranca cortito Con esa zancada Cuando pasan de largo y cuando gambetea Todos a contrapierna Que se van cerrando instintivamente Para cubrir el arco Y él da un pasito mas lateral Hasta buscar el marco justo Para meter un zurdazo bien colocado Allí Allí lo va agarrando a contrapierna Uno se quiere Proteger al otro Y Messi va jugando con eso Va flameándose con la pelota Hasta encontrar la posición justa Y meter un zurdazo demoledor Estaba mejor la Argentina Sin duda Di María Que abrazo nos dimos La torre Ni batistuta Lo brazo así Oye Pipita La descarga Oye En el abrazo que se dieron Mascherano y Messi Me pareció leer en los labios de Mascherano Viste Dale que sos el mejor Dos a cero Dos a cero está el partido Señores Gana la Argentina Lo estás viviendo en toda la República Argentina Para TV Pública A lo largo y a lo ancho del país Pintado en celeste y blanco Explotó el maracaná Apareció la pulga La busca para allá el pipa Y quiero más Argentina Quiero más Argentina Viene para quién Para el Kun 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 Y se salva Bosnia Mascherano Ahora sí estamos viendo el equipo que imaginábamos Gago Se levantan Los hinchas argentinos Cantan y dicen que de la mano de la pulga Qué lindo que es volver a verte Argentina Y esto Y esto recién empieza Y ojalá que no termine nunca Gago Zabaleta Gago Más Chirano Más Chirano Fernández Gago Estoy casi seguro Que Gago fue el jugador que más pelotas tocó ya en el segundo tiempo en la Argentina La producción de Gago ha sido muy positiva Muy Más Chirano Messi Más Chirano Messi Garay Di María Más Chirano Fernández La pulga Messi Pica el tipa Rebotaba en Pjanic La contra será para Bosnia Ahí la tiene seco Cuidado rojo que Jairovic está en su espalda Al piso el flaco Fernández Toca la pelota Va al córner Hay que aguantarlo a este número 11 Será tiro de esquina para Bosnia Se vendrá un cambio en Bosnia Lo hacen ahora el cambio Para que este número 9 vaya a buscar la pelota en el córner Y Visevic se viene Sebastián se va a Mensur Mucha 9 por 3 en Bosnia Ahí va Visevic Va a buscar la pelota para arriba Agárrenlo al 9 Que es altísimo Hay córner Hay córner viene del centro De cabeza la sacaba el pipa Iguain quedó rebote para Pjanic Jairovic que es zurdo Muy zurdo Saque del arco Es un tema a corregir Dejar más gente en el rebote Nuevamente Le captura un rebote Pero esto es lo de Messi La descarga de Iguain Lo dejó de frente Y él Fíjense la postura de los cuerpos Cómo todos van tapando el arco Y él va abriendo Dando un toquecito más Con esa sensibilidad que tiene Para tocar muchas veces Y la frecuencia en la zancada Todo eso Y un dominio extraordinario del cuerpo Para poner la pelota donde él quiso Gran maniobra de Messi Ahí está el grito de gol de la pulga Y el de Sabela Y el suyo Con la tele encendida La tele pública Viviendo la copa del mundo Di María Rojo Cuidado que usted está molestado Se mueve para acá Se mueve para allá Son los que gritan los argentinos Aquí en el Maracaná Di María Falta contra Di María Tiro libre para el seleccionado nacional Ahora sí Era el mejor momento del partido Utilizar las dos piernas Aquí para gambetear Pasar entre los dos Cómo sacás ventaja en tiempo Cuando el rival quiere reaccionar Cuando lo llevas de una a la otra Ya lo superaron Segunda modificación en Bosnia Se va Airovich El número 20 El que ingresa es el número 19 Edwin Vizca Ahí está Vizca Hay tiro libre para la Argentina El partido está 2 a 0 Le quedan 20 minutos al encuentro Viene el centro de la pulga Upa Casi llega el flaco Fernández Pero el segundo palo Será lateral para el seleccionado argentino Los dos que ingresaron en Bosnia En Bosnia Son hombres de punta Dos delanteros Justicia Aquí estamos junto a Diego Fernando La Torre En los comentarios Tití Fernández Y Mario Cordo En el campo de juego Y un gran equipo Que le va a llevar Esta Copa del Mundo Copa del Mundo Que estás viendo Y observando Y disfrutando En la TV pública Siempre con el equipo argentino Gago Di María Uy mirá la que le salió Di María para Rojo Rojo el centro La sacada de cabeza Para Jaspahic Presiona Rojo Ahí faltan ataques Será tiro libre para Bosnia Lo que puede La buena sensación Sentirse estimulado Porque el equipo sabe Ahora que está jugando bien La ventaja Un rival minimizado Que siente el impacto Seguramente Y hasta intimidado Por este segundo tiempo De la Argentina Le pegaba la pelota Begovich Y va seco Hacia atrás Zabaleta Zabaleta Para su arquero Romero Hay que marcar Que Romero Cuando la mano No salía bien En el equipo argentino Estuvo dos tapadas Fenomenales Di María Más Cherano Si pasaba Si va bueno Vizca Zico Pelota para que vaya Sobre el sector izquierdo A marcar Va Zabaleta Y acá se viene Con la pelota El Pipa A ver la Argentina Si está el tercero La tira larga El Pipa Zabaleta Zabaleta A no desordenarse Argentina Que todavía falta Vizca Sigue Vizca No podía Más Cherano Bien porgado Sobre todo Buscar los ataques Cuando son claros Cuando uno tiene La certeza Que puede hacer daño Acompañar al que tiene la pelota Hacer la pausa Esto le va a doler mucho A Bosnia Esto Esto Rojo Messi Rojo Messi Más Cherano Messi A su lado A su lado está Gago La quiere pivotear El Cunaduero Lo levantaron Por el aire La pulga Se enojan Los de Bosnia Será tiro libre Para la Argentina Quedate ahí No te vayas Estás viviendo La Copa del Mundo Soliemos Juntos Y a la par Con este Mundial Y acá se venderá Una modificación En el seleccionado Rival de la Argentina Medun Chanin Medun Chanin Es el cambio En Bosnia El próximo partido De la Argentina Será en Belo Horizonte Frente a Irán Cerrando este grupo Frente a Nigeria En Porto Alegre Pero todo el Mundial Todo Absolutamente Todo Lo vivís En esta producción De fútbol Para todos En la TV Pública Mascherano Di María Gago Messi Relacionó mejor A los jugadores Entre sí Gago Messi Gago Mascherano Gago Messi Di María Acaba Di María Agüero Para el segundo palo Será saque De arco Para Bosnia La combinación Rápida Messi Ayudado Por un Muy buen Gago La agilidad Del pase De Gago Hace que Messi Reciba Libre Un segundo Un segundo Para Messi Es mucho tiempo Y le ha cambiado La actitud Estamental Al equipo Le digo algo Señor Gambetta Sí Estaba preocupado En el entretiempo Sí No era para menos Pero no aflojar Argentina Que todavía Quedan 15 minutos Y esto recién arranca Esto recién empieza Rojo El Pipa Se fue Se fue Se fue maestro No se fue Ahora sí Lateral para la Argentina Toda la impresión Que se había dado 74 mil 738 espectadores En este momento En el Maracaná Ahí va con la pelota Agüero Se tiene que jugar Un mano a mano Se juega un mano a mano A ver Agüero Agüero No lo cante No lo grite No se abrace Saque de arco Para Bosnia Así van en uno Contra uno ¿Qué hace como También él Va cambiando el ritmo Se frena Acelera Vikasic Begovic Aquí va saliendo Con la pelota Bosnia Vizca El que va a salir A buscar la pelota Romero Y ahora sí Empiezan a levantar Las remeras Por encima De sus cabezas Los argentinos Aquí en Río de Janeiro Y todos ustedes Esparramados A lo largo Y a lo ancho Del país Viviendo para ahora Esta primera victoria De la Argentina Qué linda Que es la copa Del mundo Qué lindo Que es estar En un mundial Mascherano Agüero Ya pasó Sabaleta Como un tren Messi Pipa por arriba Saque de arco Como Messi A pesar A veces Creer que Tiene la cabeza Agachada Ya está viendo Todo Porque va cortito Va cortito Ahí se despega Y lo ve Al Pipa Y la pelota Da orden Manejar mejor La pelota Ganar en calidad En la posesión Da orden Increíblemente Da orden Hasta defensiva Entraremos a jugar Los últimos 10 minutos De este partido Aquí en el estadio Maracanán Río de Janeiro Va saliendo Con la pelota Bosnia Buen amague Acompaña Aseco Por adentro Garay Gago Di María Si lo ven a Messi Se va para el tercero Ahí no fue bueno El pase Fue bueno el partido Di María Tuvo dos o tres cositas Hizo Pero No jugó Un buen nivel Espalda de rojo Cubra La que será Para la Argentina Saque de arco Para el seleccionado Nacional La generosidad física El despliegue De siempre Di María Pero Hoy no tuvo Un buen partido El gol de Messi La notable combinación Con el Pipa Y con Gago En la cámara exclusiva Que usted tiene Que usted puede disfrutar Una devolución notable Del Pipa Higuaín Y una imagen Imborrable Que usted está recibiendo Por la pantalla De la TV pública En esta producción De fútbol para todos Con esta victoria De la Argentina Por dos a cero Frente a Bosnia De manos para Cerro Está Vikasic Que tiene el corte De pelo De Mario Cordo Ya para Cerro Está Vikasic Lateral para Bosnia El partido Lo gana La Argentina Por dos a cero Vikasic A marcar Ibagaray Frente a Nigeria Frente a Nigeria Messi El Pipa Marco Rojo Mascherano Mascherano Fernández Zabaleta Gago Mascherano Agüero 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 VIKASIC, ACOMPANIADO GAGO. VECIC, IBIZEVIC, QUIERE MARCAR ZABALETA. SE ANIMA A VOZ, NI A ESTE LE PEGA, REBOTAO LA PELOTA, ES MASCHERANO, NO SE DUERMA ARGENTINA, NO SE DUERMA, VIENE EL CENTRO GARAY, PIANIC, NADA. LES CENTRO GARAY, HAY LAS, INCREÍBLE, INCREÍBLE, PIDIRA PENAL, PIDIRA MANE DE ROJA, SE VIENE CON LA PELOTA, LA PULGA, AHÍ VA CON LA PELOTA, AHÍ VA CON LA PELOTA, AGUERO PARA LA PULGA, MI EL GALAUCE PIERRE TRA EL FONDE, SERÉ TIRO DE ESQUINA PARA LA ARGENTINA. CONTRAATAQUE BRILLANTE, EL PASE DE GAGO, AQUÍ, PARA MESI QUE ENCENDIÓ EL MOTOR, FUE, SE LE ABRIERON Tenía dos posibilidades, una a la derecha y una a la izquierda. Bien Agüero, que se separó del marcador para darle los metros a Messi para prolongar el pase. Argentina está al borde del tercero, pero cuidado, que ese bloque de siete a veces queda solo. Y Bosnia va, ¿eh? Todavía. Dago. Messi. Bacherano. Bacherano. Rojo. Larga para Di María. Ocho minutos les quedan al partido. Va a morder más Chirano. Más Chirano. Bessic. Seco. Seco. La penota la tiene Bosnia. Dos a cero está el partido. Golazo de Messi al segundo. Termina en centro, viene al centro. Y el tercero, Garay. Al lateral ofensivo para Bosnia. Bikasic para hacerlo. Cambio. Bikasic para el segundo. Bikasic. Cambio para quién. Bikasic. Bikasic. Alguien. Me parece que alguien pidió el cambio. Lo estoy viendo a Sabela. Atención que va saliendo con la pelota ahora el seleccionado de Bosnia. Se vendrá un cambio en la Argentina. La buscaba Seco. No sé si está bien. Mascherano. Mascherano en realidad se viene con la pelota Di María. Bikame ese habilitado. No está bien Mache. Pide el cambio. Por lo menos es el que está dando la indicación. O pide un cambio no para él. O que algo ocurra en la mitad de la cancha. No vuelve bien Di María. Mascherano ya le hizo señas al banco. Y que se tire alguien. El flaco Fernández también le resonda algún jugador argentino. No sé si es que alguien está lesionado. Mascherano pide alguien más en la mitad de la cancha. Por lo menos es lo que parece. Messi. El pipa. La pierde rápido la Argentina. Parecen estar cansados algunos jugadores argentinos sobre el círculo central. A Mascherano lo veo. Hay la inteligencia de los de arriba para retener la pelota. Cuidado, Romero. Gol de Goznia. Gol de Goznia. Y Vesic lo venía marcando Mascherano que se enoja ahora con los de arriba. Se lo veníamos cantando. Y Vesic. Salió Romero jugada. Que hizo muy simple Goznia. Y descuentan cuando al partido le quedan cinco minutos. Buena diagonal bien interpretado el pase y la diagonal atrás de Fernández. Y sí, era el bloque de siete que estaba resistiendo los ataques argentinos que prometían un tercer gol. Pero Goznia metió cambios ofensivos. Variantes para darle esto. Más exactitud en la pegada. Mejor en el último pase. La inteligencia colectiva para hacer la pausa y entender que el ataque tiene que tener buenos condimentos. Porque si no el equipo se puede partir, se puede fracturar. Pero se venía pidiendo el cambio hace rato. Mascherano se venía enojando con los de arriba. Pedía más gente en la mitad de la cancha. Ahora se venderá Biglia. Innecesario tener que sufrir así de esta manera. Cinco minutos le quedan al partido. En el partido. Messi. Gago. Lo venía marcando la torre. Pelota para que vaya el Pipa. Ahí está el Pipa. Acompaña a Buero. Y el rechazo. A buscar por allá va Gago. Apure el cambio, Sabel. Apure el cambio. Presiona Messi. Le quedan cinco minutos al partido. Dos a uno. Está el encuentro. Y se viene con la pelota Bosnia. Y se va animando Bosnia. Veo caído el equipo argentino físicamente. Viene el centro ahora de Garay. Gago. Los de arriba, los tres de arriba, si la jugada, insisto, es muy tentador. Porque uno tiene a Messi, a Di María, a Agüero, a Higuaín. Pero tiene que hacer la pausa, tener la pelota para poder ordenarse mejor. Está fundida. Está fundida la Argentina físicamente ahora. Ahora la sacaba Fernández. Se va animando a Agüeroín. Se va animando Bosnia. Le quedan cuatro minutos al partido. Y este le pegado afuera. Y yo que no quiero ni mirar, será saque de arco. Meta el cambio, Sabela. Ahora entramos a jugar los últimos cuatro minutos de este partido. Más el descuento. Le puede dar Wiglia, justamente. Carecía de esto. Más pausa, más inteligencia en el manejo de la pelota. No atacar directo siempre, porque el equipo se despedaza. Y allí la responsabilidad defensiva recae en los de atrás. Entonces, el equipo puede quedar muy largo. No me escuche si quiere la torre. Pero en un momento, era para dejarse caer un rato. No, lo escucho, lo escucho. Se veía que iba Bosnia. Estaba pidiendo aire Máscherano. Era casi como pedir minuto. Pelota larga de Romero. Tres minutos más el descuento. Víkacic. Pjanic. A marcar iba Máscherano. Vizca. Vizca. Gago. Bien por Gago. Di María. Cuidado que te va Messi. La pulga. La pulga. Messi. Había falta contra Messi. Tiro libre para la Argentina. Entraremos a jugar los últimos dos minutos de este partido, más el descuento. Por lo menos, marcará tres minutos más el árbitro. No tiene falta de amarilla. Clara. Ahí. No tiene ninguna intención de jugar la pelota. Máscherano. Viglia. 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 Más Cherano Esto está perfecto, los toques horizontales Para que los jugadores estén más juntos entre sí también Biglia Más Cherano Biglia Fernández 2 a 1 está el partido Gago Messi Para el Pipa Acaba el Pipa Qué fuerte lo trabaron al Pipa que pierde la pelota ahora Se viene Bosnia Hay que cortar acá, se viene Bosnia No llega Di María Seco Nada No hace pie Más Cherano, corta la pelota Gago ¿Cuánto vas a marcar, amigo? ¿Cuánto? Si la cambias gol del Pipa por el otro lado Libre el Pipa por el otro lado Di María al centro, la busca la pulga Messi Va a llegar Biglia libre No lo vio Messi, se viene de contra Bosnia La recupera la pulga Lateral para Bosnia Sí, rebotó Sí, bien Messi Lamentablemente Le apareció Higuaín en el radar Pero estaba Biglia atrás Pero fue un buen segundo tiempo de Messi Con un gol imprimido Tres minutos más le quedan a este partido Pjanic Entramos a jugar los últimos tres minutos del encuentro Seco Fernández Cuidado que te tapan el arquero Fernández La pelota que se pierde por un costado va a ser para la Argentina Le van a quedar dos minutos más a este partido Mascherano a tonar Va tocando Bosnia Márquenme lo a Seco La recupera el Pipa Y si la hace bien La Argentina me encanta Minuto y medio Di María Oy, oy, oy Oy, oy, oy Se viene Bosnia Vamos Argentina No se me quede Vamos Minuto y medio Centro de Vizca Contra el área Fernández que la sacaba El rebote le va a quedar para Bosnia Viglia para marcar Viglia al piso Recupera la pelota de la Argentina Téngala 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 Quedate a vivir en el córner Pipa Quedate a vivir en el córner La Puglia La Puglia La Puglia Messi Saque de arco para Bosnia Bueno, pero esta tenía sentido Esta sí Porque estaba la posibilidad latente El tercer gol No lo vio Pará que falta un minuto La torre Pará que falta un minuto Le da al Argentino Un ataque más a Bosnia 50 segundos A marcar Barrojo La buscaba Vizca Termina cortando la pelota Viglia La dejó corta Me quiero morir Viene el centro Contra el área Se viene Bosnia A marcar Barrojo Por el amor de Dios Este corazón no resiste Si así arranca la Copa del Mundo Y este es el primer partido 20 segundos No me haga sufrir tanto Argentina No me haga sufrir tanto Le va a pegar a esa pelota Romero Le llevaba una cama al córner A Higuaín Que se queda a vivir allá Diego Yo sé que estaba el tercero Pero Señoras y señores Ganó la Argentina Ganó la Argentina Sufrí la victoria Del seleccionado nacional En esta Copa del Mundo Golazo el de Messi En el segundo El primero fue en contra De Colasinac Descontó Bosnia Con Iviscevic En el segundo tiempo No mereció sufrir tanto La Argentina Arranca con el pie derecho Hasta Copa del Mundo